Bien, señores, vamos a recordarles que la General de Seguros le exhorta a estar seguros, tranquilamente seguros con sus oficinas de Santo Domingo, Santiago, La Romana y Zona Oriental. Las pólizas de mayor cobertura están para usted en General de Seguros. Continuamos, doctor. La prensa trae como noticia que 29.354 agencias de la policía inicia el aparativo no vida navideño. El doctor William Hanna nos tiene acostumbrado a que siempre al principio de las festividades de Navidad nos da unos consejos y después hacemos un inventario en el post Reyes. Hubo una época de la vida de este pueblo que mientras más policías te tiraban a la calle, más preocupados estaba la gente. Y realmente los consejos para la Navidad vienen la semana que viene. El próximo martes. Porque hoy hay algo que quisiéramos que él, con la experiencia que tiene, nos ayude. Decíamos al principio, y lo hicimos temprano porque la introducción fue larga. Lo oí, lo oí entero, así que tú puedes arrancar la orejilla. ¿Lo oí yo? Sí, claro. El final de la vida, doctor. ¿Por qué es que te preocupa tanto el final? Por mi edad. Pero tú no eres el único que tiene esa edad. Bueno, por todos entonces. Pero se mueren los jóvenes, se mueren los niños. Tú viste que de cada... Y es una vena, don Maduro. Sí, señor. No hay repetición. No, es una vena. Algunos amigos tuyos han repetido la vena. Sí, sí. Pero no con mucho extra. Son resurrectos, son resurrectos. No con mucho extra. Y lo peor es que la mente no se le ha deteriorado, desgraciadamente. Cuando finalmente aceptamos que el mundo cambia, que las generaciones cambian, que somos otro país, otro pueblo de los que nosotros éramos cuando niños, tenemos que también decir, mira, la muerte es un evento. Es una de las dos puertas grandes de la vida. Tú naces por una puerta muy grande que es la vagina. Y eventualmente tenemos que agradecer la muerte como aliado de la vida. ¿Usted imagina un mundo? Usted no lo hace, es que rime. Qué bonita poesía. Esto es un verso, doctor, la realidad o otra. La realidad o otra. No, eso es una realidad. Es una realidad que nadie te la acepta. Eso no importa. Hasta que te dicen a ti, oye, me quiero biopsia, no autopsia. Siga. Hay realidad que nadie acepta nunca. Exacto. La vida termina un día, doctor. Que es romano. Para todo el mundo. Y mientras más rápido tú le digas a la gente, mira, es una puerta digna. El hombre y la mujer cuando llega a un punto de enfermedad terminal, ustedes están usando el catastrófico como si tú fuera financiero. Pero esto no es catastrófico, es terminal, enfermedad terminal. Y qué bueno que la gente muere porque dejan de sufrir, dejan de presionar a la familia que ya no puede más. Hay que vivir ese evento. Para todo lo interesante que es preparar a la persona y a la familia para la muerte misma. No se oyen cosas que uno no debería oír también. Y se oyen cosas todos los días. Acaba de venir un tuit. ¿Tú dices que usted le dice? El presidente se acaba de montar en el avión que lo conducirá a la República Dominicana. Después de hablar con el rey, con el medio ambiente y posiblemente con Pepín. Lastimosamente, la primera página de ayer la cogió César el abusador y no el presidente hablando con el rey. O sea, el timing del aprazamiento no fue montado debidamente. Porque a él lo sacan en un momento dado el jueves de esquívena. Llega ya viernes y lo entregan el viernes por noviembre y el domingo. Pero eso también tenía que ser antes o después del presidente hablar con el rey de España, que es el evento más importante para el presidente Danilo Medina. O sea, que ustedes los periodistas tienen que montar sus eventos en secuencia, que realmente... Seguimos hablando con la fecha catastrófica. No es catastrófico, el catastrófico es el costo del procedimiento. El procedimiento es terminal. Terminal, final, final. Pero cómo llegar... Hubo una persona en esta edad que me dijo, cumple años, pero no envejezcas. ¿Eso es posible? Algunos lo han hecho. Tú tienes un cantante, Férez, dominicano, famosísimo, que yo creo que uso la crema de Dorian Gray. ¿Tú te acuerdas? El retrato de Dorian Gray. Sí, pero es ficción. Hombre, todos los días tú vas a ver más gente viviendo 80 y 90 años. Cuando nosotros, muchachos, un hombre de 50 años era un anciano, un viejo. Hoy, 80, tiene cualquiera de los que estás sentado aquí. Hasta peluchos. Doctor, diagnóstico, 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 oigan, diagnóstico. Tratamiento quirúrgico, radio, quimio, medicamento costoso y final. ¿Usted quiere que sea feliz? Debe ser feliz. ¿Y cómo? ¿Qué es felicidad? Tú estás sufriendo de dolores intensos. Tú eres un hombre dichoso, tú nunca has tenido dolor, excepto por una fracturita ahí que te hiciste, que te inventaste en el antebrazo izquierdo. Gente que sufre de dolor 24 horas al día. Yo he tenido amigos médicos tomando drogas pesadas 24 horas al día. Y pidiéndole a Dios, Señor, termina con este evento. Mi mamá me decía, ya yo no quiero vivir más, ya yo no quiero comer más, ya yo estoy cansada, déjame ir. Eso son realidades, tu mamá murió, tú la vas a morir. No hay tragedia en eso. La tragedia la creamos nosotros psicológicamente. Cuando no aceptamos las realidades, ¿quién no ha fallecido? Todo el que nace en mujeres. Todo, todo, todo. Quizás las piedras no lo mueren. Como dicen los que sufren con los pacientes, familiares, ya descansamos. 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 Todos descansamos. Es verdad, todos descansamos. Hay dos grandes puertas en la vida y hay que aceptarla desde ya. Usted nace, vive en su forma, crece, se reproduce o no. Y ese pedacito final no se puede hacer menos tedioso, incluyendo la edad, porque un viejo en broma en una casa es que la casa... Algunas culturas preocupadas por eso mismo, por el costo y el tedioso, recubren a un procedimiento de eutanasia. Bueno, es lo mismo que tú vas a tener con tu perro. Cuando tu perro está muy enfermo, tu animal lo somete a un perro. Y hay mucha... ¿Cómo se le hace al perro? No como un perro. No te diversen tú, ese vaina tuya te entiendo. Y la sensación de que se está haciendo... Y un día, un día la eutanasia será un procedimiento que será supervisado por fiscales, aprobado por el sufridor, el paciente y las familias. Y ya con los libros claros... ¿Tú estás seguro que eso lo van a financiar las compañías seguros? Ahí está la eutanasia. Sí, señor. Doctor Ana, y la sensación de que se está haciendo algo... ...de riesgo de salud, no de muerte. Y eso evita un riesgo. Que si la sensación de que se está haciendo algo por salvarlo, trae algún estado anímico que favorece la salud del paciente. Por un tiempo, claro que sí. Hasta que eso lastima el presente y el futuro de la misma familia. El hombre que tiene que vender su casa y dejar a su nieto sin educación porque tiene un cáncer terminal y la cuenta se le fue a lo quebró, realmente no está haciendo nada bueno para la familia. Y es un hombre de familia, tiene mujer, tiene hijos, tiene que protegerlo. Y no hay nada de malo con la herencia. Julito habla de los intereses de la muerte. Bueno, el que no quiere que le hereden, que no de gerencia, que lo gaste, que lo juegue, que se lo dé a las mujeres, que haga lo que le dé la gana con eso. Tu cuarto. Tu cuarto. Y administralo. Oye, hay libros ya aceptados sobre la forma de las horas terminales, el evento final. En estos días recibí yo una carta de un médico dominicano que es cirujano cardíaco de trasplante, un amigo Norberto, Norberto, no me acuerdo, primer nombre Norberto, de San Cristóbal. Su papá murió y él estaba lejos, estaba en Columbus, Ohio. Y estaba a punto de caer en la depresión porque su papá de 84 años. Oyó el programa de nosotros hablando del luto y me dijo, oye, entendemos que el entendí cuando lo oí a ustedes hablando, lo que es prepararse para el luto. El luto es una realidad, es una reacción fisiológica normal. Cuando algo no te va bien a ti o a tu familia, hay pena, hay tristeza, hay luto, hay emociones. Y él nos agradeció en ese meme que habláramos de eso en el momento en que estaba más envuelto en la tragedia de su papá que murió en San Cristóbal y él estaba en Columbus. O sea, hay formas de ver la vida que no tiene que ser señaladamente como lo quiere poner Júritu Hacín a las seis de la mañana. Porque es una tragedia de morir. No es una tragedia de morir. Así que le va a decir el camarógrafo, llévatelo. Vamos a una pausa.